Raúl Hernández, fundador de Los Tigres del Norte, confiesa por qué dejó la banda. Los Tigres del Norte es uno de los grupos musicales mexicanos más importantes de la historia. Fundado en Sinaloa, México, en 1968 han logrado vender millones de discos, sus canciones, ser conocidas en todo el mundo y evento que hacen, evento que llenen. Su historia comienza cuando Jorge, el mayor, con tan solo 14 años, convenció a sus hermanos Raúl y Hernán y a su primo Oscar para formar un grupo. Esto porque no tenían dinero y la precaria situación económica que tenía la familia los obligaba a hacer algo para poder ayudarlos y contribuir. Comenzaron tocando en restaurantes y luego en pequeños eventos, pero por tanta lucha y nunca darse por vencidos, lograron llegar a lo más alto. Pero entonces, cuando iban hacia arriba, Raúl dejó la banda, algo que impactó muchísimo porque son familia. En ese tiempo corrió el rumor que Raúl se había ido por algo que no podía pasar por alto y le pesaba mucho. Según varios medios, el músico había dejado la banda porque cantaban música de criminales y sentía que la banda los enaltecía. Sí, se dijo que él no estaba de acuerdo en que el grupo Los Tigres del Norte hicieran música de criminales. Es por eso que decidió separarse y emprender su propio camino como soliste. Durante años, esa era la versión oficial, pero hoy Raúl decidió revelar la verdad. Raúl, quien fuera fundador de la banda y que era tan famoso como Jorge y Hernán, decidió revelar por fin por qué se había separado de Los Tigres del Norte. Él contó lo siguiente. Les pedí a mis hermanos hacer una mezcla, un disco especial, yo grabar con banda sinaloense o con mariachi. Porque como sinaloense, siempre he estado muy metido con la música de banda. Domino los géneros de música ranchera sin problema. Pero cuando Raúl compartió su idea, ninguno de sus compañeros estuvo de acuerdo. Él dijo, nunca veía yo posibilidades de que se me concediera lo que yo quería ser, siendo parte del grupo. Me decían, no se puede porque nunca vamos a dar paso a mezclar otra música porque nosotros somos norteños. Pero él comentó que al final, el tiempo le dio la razón. Ya que a lo largo de su historia, Los Tigres del Norte hicieron un sinfónico. Grabaron canciones de Vicente Fernández con mariachi. Y actualmente se presentan con mariachi. Es por eso que dijo, al final, el tiempo me dio la razón. Pero también habló de cómo, cuando estaban juntos, las melodías que él cantaba con su voz se volvieron más populares. Él lo contó de la siguiente manera. Tenía una persona en el escenario, porque antes se mandaban las dedicatorias. Y le decía, cuéntame todos los papelitos de todas las dedicatorias. Porque los agarrábamos, leíamos y aventábamos. Pero me daba cuenta que quizá un 30% de los papeles que se enviaban eran de mis canciones. Pero nada más cantaba una por set, que eran dos por noche. Pero ya tenía unas 10, 12 canciones de éxito. Todo esto es lo que generó la frustración de Raúl. Él dijo, si la gente las pide, ¿por qué no cantarlas? Y fue un día que pensé, si a la gente le gusta lo que estoy haciendo, no estoy equivocado si tomo esa decisión. Y de esta manera, se separó. Y empezó un camino en solitario. Eso sí, él asegura que cometió un error. Quedarse con la misma compañía disquera. Fonovisa. Es así que él dejó muy claro que nunca se salió por el hecho que cantaran corridos. Él dijo que los corridos son los que los dieron a conocer. Y que sus corridos no son agresos. Son historias de personajes reales. Y que nada fue inventado. Es así que la verdadera razón por la cual Raúl se salió de los Tigres del Norte. Fue porque sentía que no encajaba. Porque sintió que no lo escuchaban. Y que sus ideas no iban con las ideas de los demás. Es así que la leyenda que decía que Raúl se había separado de los Tigres del Norte. Porque no quería cantar música y crímenes. Raúl la ha negado completamente. Algunos apoyan a Raúl. Y dicen que él nunca debió de irse de los Tigres del Norte. Y que sus hermanos debían de escucharlo y apoyarlo. Pero otros en cambio comentan que hizo berrinche. Y que terminó pagándolo bien caro. Porque todos se acuerdan de los Tigres del Norte. Pero pocos de Raúl Hernández. Al final la historia ya está contada. Ya está hecha. Ya está escrita. Ahora dime. ¿Tú qué piensas?